¿Mitch? No. ¿Pero soy yo? ¿Mitch? Es muy linda. Estoy enamoradísima de ella. ¿Mitch? Sí, es bien chida. Un día todos la van a conocer. Este me va a recordar porque soy chida. Vibro muy alto, mamá. Eres la que vende marihuana en la salida, ¿no? Sí. Mitch es hermosa y le encantan los reflectores. Yo creo que si le dan chance, sí la hermosa. A Mitch lo único que le falta es creer más en Mitch. Cuando todo el mundo está en tu contra, mándalos a todos a la chingada. Eres fabulosa. ¿Verdad que sí? Pues sí, es mi hija mayor. Yo diría que es una niña tranquila. ¡Qué calor es! ¿Mitch? Sí. Lástima que no tiene nada de talento. A Mitch también me pasó que todos querían opinar algo sobre mí. ¿Y saben qué? ¡Qué hueva! En su Excelencia, yo soy Mitch y soy lo pinche Smaxim. Yo soy Mitch y soy lo pinche Smaxim. kind bulgeniti Gracias por ver el video.